La población no debe temer sufrir cortes en el servicio de luz. El ministro de Energía afirmó que está garantizada sufrir la demanda gracias al buen funcionamiento de las plantas y contar con el suministro de búnker para la generación de energía, como de tener reserva para siete días de requerirse ante alguna falla en el sistema energético. La demanda diaria de energía son 492 megavatios. Se suministran con el funcionamiento normal de las plantas a base de búnker en el país, quienes generan 472 megavatios. Al mercado centroamericano están comprando 112 megas, 117 lo suministran con energía hidroeléctrica y 14 megavatios de energía que aún suministra el ingenio San Antonio. Esperamos que la ESO en breve ya recupere la normalidad de su producción global de productos derivados y especialmente la de búnker, de tal manera que esas reservas que ya tenemos ahorita, que a nivel nacional ya andan por los siete días, hasta antes del domingo la reserva era de un día, o de día y medio, ahora ya tenemos como siete o ocho días de reserva, tomando en cuenta lo que tiene Corinto y lo que tiene la planta Nicaragua. El gobierno descarta que el resto del año hayan racionamientos, pues pretenden garantizar una reserva de 150 megavatios, esto con los 100.000 barriles a partir del 20 de mayo, y la entrada a toda su capacidad de las plantas Hyundai. Por ello el ministro dijo que no hay razón para que la distribuidora anuncie un plan de racionamientos. Y si Unión Penosa está racionando en este momento, que no hay razón para racionar por problemas en la capacidad de generación, entonces yo les agradezco a los medios que nos informen oportunamente, para nosotros hacer el reclamo correspondiente de manera directa a nosotros y por su parte también el INE. Este y el resto de temas sobre la situación del sistema energético del país lo abordó el funcionario en la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.